Música Buenas tardes, desde la redacción multimedia del Grupo de Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias de hoy. El político, abogado y economista Javier Silva Ruete falleció hoy a los 77 años víctima de un carcelar pulmón. Silva Ruete fue ministro de Agricultura durante el primer gobierno de Fernando Belaunde, ministro de Economía y Finanzas en los gobiernos de Morales Bermúdez, Valentín Paniagua y Alejandro Toledo. Intelectuales como Mario Vargas Llosa, políticos y autoridades lamentaron su deceso. Sus restos serán velados en la iglesia virgen de Fátima en Miraflores. Esta madrugada, dos obreros resultaron con heridas graves al caer al ducto del ascensor de un edificio en el cercado de Lima. La caída se produjo desde el cuarto piso. Ellos estaban realizando trabajos de mantenimiento al elevador sin llevar el equipo de seguridad necesario. Repentinamente, el cable que sujetaba el ascensor se desprendió y los obreros quedaron atrapados hasta la llegada de los bomberos y la policía. Vamos con una noticia internacional. Cientos de personas que guardaban fila desde hace varios días para comprar uno de los nuevos iPhone 5 de las tiendas de Apple protagonizaron con gran entusiasmo el momento de la apertura de las tiendas. Entre aplausos y vivas, los Apple maniáticos llegaron a los módulos de venta donde solo podían llevar dos equipos por persona. Es momento de dar a conocer las noticias deportivas. El exfusbolista argentino Diego Armando Maradona será padre otra vez. Así lo informó la prensa de su país. Su novia, Verónica Queda, de 34 años, también confirmó la noticia. Tendría cuatro meses de embarazo. Felicidades para el papá. Sigue estas noticias y otras más a través de los portales web de Ojo, Correo, Jairo Ocon. También no se olvide que puede seguirnos a través de Facebook y Twitter. Muchas gracias. Gracias.